y esta que está acabando marlo vaya entonces por favor chicas a un lado chico a un lado chicos al otro quien te plancha tu camisa o no la plancha quien porque el único madrugado y poco con plancha normal si se puede con vapor pero si se puede cualquier 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 tela puede planchar bonito la plancha de vapor para chica a un lado chico al otro por favor vamos a recibir la quinceañera si es que yo pensé pero no sí pero no la doy primero pero depende para presentación si ya cuando va a ser los bailes norma que no hay corte no he hecho corbatas en serie pues y hay una rojita pero es que yo tenía corbatas aquí pues si es que las metieron por allá y yo no están pues no había varias bonitas para que si no papá no le queda bien eso sí pero eso se la quita papi eso eso es que esta vichas te la perdieron No, no, no. Un cabal. Si. Más que esta de vieja toda sudada. Más que la daba la flor. Toda la bajada, sudada. Le daba una flor, papi. Sudor de chula. Pero le da más que esta. Vaya, si ven. Eso, papi. Ponga de guapo, por favor. Atrás, arregla. La corolla. La que? La que? La corolla. Es que le queda floja y le va a salir volando. Es que a la estela le queda floja la corolla. Se la tocaron supuestamente, pero no sé cómo le va a dar. Que con una vuelta le pegue y salga volando. Se la pueden arreglar. No, yo como que has tirado nomás. Es que pesa. Vengo llegando del mar. Vengo llegando. Pero ya me bañé y solo la camisa me falta. No, mire. No, mire. Ponte la camisa. En Los Andos vienes caminando. En Los Andos vienes caminando. Ah, en donde la oficina. Ahí dice caminito. Son varios, no? Son cuatro personas. Para una escena. En los Andos vienes caminando. Que sienes caminando esゴajal. Vamos a ver si vivimos. No, en los Andos vienes caminando. ¿Va a creer que este bicho en vez de rebuscarse siempre me toca hacer el salvador de él? Usted es mi salvador de él. Siempre nos corta el baño. ¿Va a creer que hasta el bicho cuando es mi cañón? Y dile que va viejo. Y de Colombia los voy a traer. Eso papi. Pero bajen la etiqueta papi que es todo bien. Sí, porque se le ve muy raro. Qué calor hace, Dios mío. No, se la rasga, mira. Está caliente. Desgraciado. Ay, déjate. Entonces, ¿qué dice? ¿Recibimos o no recibimos la etiqueta? Sí, yo digo que sí, ya, rápido. Eso, mire, mire, cama. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. Ay, amor, amor. Amor, amor. Trae, mamá, trae grueso. Teme en agua. Tome, tome, tómele. No, es que vamos a quitar la mierda. Ahora vamos a pagar todas las que le damos a ti. Debería andar a la vial, pues. Eso no me va a fijar. De cama. Ay, se lo dejó. Ahora vamos a pagar todas las que le damos a ti. Bueno, si fueran muy exagerados, quizás les matara lo del. Sí, lo que pasa es que a ustedes lo que han hecho es resaltar en los ojos. Sí, mamá. Se han basado en la mirada. Sí, en los ojos. Y seguís quejándote chiclín. No, yo estoy bien. Ay, Dios mío. No le son nada. Vaya, ¿está listo para recibir a la? A mí me voy a morir. A la quinceañera. Recibámosla, por favor. Ponga la mano. A la quinceañera. Saúl. Saúl, la pasilla de amor, papá. Y ese efecto de humo. Sí, efecto de humo. La quinceañera. Ah, no, no. Esta no es. No puedo levantar mucho. No te vas a cambiar, pues. Ahorita voy a ir. Ay, hija. Ay, qué chico tu maquillaje. Ay, qué chico tu maquillaje. Quiero ver. Qué chico tu maquillaje. Ay, qué chico tu maquillaje. Ella sí sabe, me gusta como maquillaje. Como, ¿qué es lo que ella no más quiere ver? Sí, va. Sí. Todo lo que ella no más quiere ver. ¿Y el humo? ¿Quién lo puede controlar? Jenny anda a verlo del humo, por favor. Debe decir, la mexicana que ha dado. no que vaya a ver decirles que lo apaguen dije hombre no que lo pague ella no quieren matar a la mujer ok mona alejandra vamos a recibir la quinceañera bolsa de lunar este para atrás también usted no hay quien ayude papá usted tiene que estar recibiendo la ya porque va a venir con ella así y papá al jugar no no aquí atrás ok señoras y señores niños y niños recibamos en el pasillo de honor por favor a nada más y nada menos que a la festejada a la quinceañera a estelita que bonita que hermosa que lenda no pasa no pasa yo les dije que le pusiéramos un alto pero como no sugar 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 es que ahorita está nervioso por ahí trae unos sancos y te pones eso hay una hoy sí hoy sí todo bien no todavía no hoy sí hoy sí en el color del pelo ah ok o si o si a mí en general mi amiga la distraerga quien la estela y bastante qué chivo y mire y henry no anda con la cámara casualidad lo que no lo llaman henry 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 se le solicita al corredor con la cámara henry henry se le solicita al corredor con la cámara de fotos henry henry como pacho de quién a para que no te llegara a la altura no hombre hijo que tenés que tomar vitaminas para crecer y henry pues pero si anda con cámara foto no anda con cámara foto es que he dicho anda dormido ahorita vino ya rato y no lo veo que se ponga activo en nada ay dios henry anda dormido papá y yo desde que ahora viene usted que lo veo que anda y no está preparado y a rato estuviera listo yo creo que sí botones botones está mal la punta puntita para quién es que es el color como el vestido más o menos todas las bichas dan el mismo si mire es que es como para que los ojos le resalten la han puesto suave telita va que te pusieron pinta labios ajá es muy es así con rosadita natural natural le gusta o se lo va a cambiar antes de comenzar yo lo veo bien porque va con el vestido que dicen ustedes bichas el labial de la estelita está bien así o que le pongan uno más fuerte citó a mí me gusta porque va con todo el maquillaje la cara a mí me gusta a cada uno no haya la entrada si ahorita sólo es para la portada muy fuerte un mate es que no es natural pues pero si él ve que sí pero para mí está bien aquí está chivo a la foto hija allí no sea tan huevo en la bonita pesa nada el cuerpo y la primera de sentarte así como están las mujeres el último que salga así como la chica es que no entienden esto no entienden es que salga sí no 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 me veo no me veo no 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 vamos el lugar viendo para acá ahí ahí no 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 sino o no o no 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 te